Estoy jugando en Slave Que tenía desde hace tiempo Pero no lo había jugado Pero tengo un cable HDMI chafa, no sé por qué Ya como que se hizo viejo Y se va la señala cada rato y es chafa No puedo con una sola mano Creo que no es el camino Ay no me dijo nada Puta madre, por qué no se va ahora la señal Aquí no, ahí está la señal Se va así, entonces estás en la pelea Se va a empezar a ir Porque como que se empieza a ir varias veces Ahí está Oh, súper fastidioso No puede uno jugar así Eh, se tarra un chingo Entonces hay que ponerle pausa Pero al rato ya compraré otro cable Para seguir jugando mejor